Muy buenas tardes, bienvenidos a López Dóriga Digital. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es lópezdóriga.com y estas son las noticias de esta tarde de martes 19 de noviembre. Suman 13 los muertos por el accidente de ayer en la México Pachuca, a la altura de Catepec. Hay 22 heridos. Fue detenido uno de los choferes. La Cámara de Diputados sigue bloqueado por organizaciones campesinas y ganaderas. Mañana tiene que ser la sesión para aprobar el presupuesto y no veo cómo vayan a desbloquear San Lázaro. Organizaciones campesinas advirtieron hoy que además van a reforzar el cerco mañana. Por su parte la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, la UNTA, amenaza con un plantón mañana en el Zócalo, amenaza con interrumpir el acto militar del 20 de noviembre. Lo que yo digo que si se les permite va a ser una gravísima provocación en el Zócalo, estamos hablando de un evento militar. No se nos olvide un evento militar y van a venir los militantes de esta organización a interrumpir o a bloquear ese evento. Esa sí es una provocación. Ojo con eso mañana. Al rendir protesta para un segundo periodo como rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, noviembre del 19 de noviembre de 2023, el doctor Enrique Graue llamó a rechazar la violencia y las provocaciones y dijo que a él no le dan miedo las amenazas. Gobernadores y alcaldes panistas anuncian, desconocen a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Rosario Piedra. El senador Ricardo Monreales contestó que si no la hacen caso a sus recomendaciones, pues cometerán el delito constitucional de desacato. Y dijo Monreal, vino a recuperar aquella frase, dijo Monreal que mandar al diablo a las instituciones no es una postura correcta. ¿Se imagina? El presidente dijo que es un acto de intolerancia, un exceso y una falta de respeto rechazar a Rosario Piedra. Yo he comentado que no se trata de Rosario Piedra, no, se trata del procedimiento desaseado en el Senado de la República. Señaló el presidente que está dispuesto a recibir a la familia LeBarón para informarle de los avances de la investigación, pero la familia LeBarón le respondieron citándolo a él. Cuando se le preguntó hace unos días, la semana pasada, si iba a recibir a Javier Sicilia, que iba a hacer una marcha a Palacio Nacional para pedirle que cambiara su estrategia en materia de violencia e inseguridad, el presidente que dijo que no la va a cambiar, ratificó que no la va a cambiar, dijo que no iba a recibir a Javier Sicilia porque esas reuniones le daban flojera y que él tenía muchas cosas que hacer. En ese mismo sentido, le contestó a la familia LeBarón que les da flojera reunirse con el presidente. Confirmaron que van a ir a Washington y que el FBI tiene un video que muestra cómo fueron encañonados los familiares que fueron asesinados, las tres mamás y los seis niños allá en la frontera de Sonora con Chihuahua. La unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda mantiene investigación contra varios superdelegados y exgobernadores, reveló hoy su titular Santiago Nieto. Niegan amparo a Emilio Lozoya por lavado de dinero en el caso de la empresa Agronitrogenados. México recibió 26 mil millones de dólares de inversión extranjera de enero a septiembre. La inversión extranjera directa, esto es 8% más que enero a septiembre del año pasado, dio a conocer la Secretaría de Economía. La tormenta Raymond sigue causando estragos en la península de Baja California. En este momento el dólar interbancario se vende en 19.36 y en Ventanilla en 19.62. Yo soy Joaquín López Dóriga, esto es LópezDóriga.com y usted está informado. Gracias.